Aprender de movimientos históricos en México, aprender de movimientos en la teórica, aprender de los movimientos en la viento bandera para atraer más proyectos que detonen la reconstrucción del tejido social, la cultura, la legalidad, la civilidad, etc. Entonces, antes que nada para invitarlos a que conozcan nuestro movimiento, somos Jóvenes Ciudadanos de Monterrey y que es plural, abierto a todos los que quieran participar, ver de qué manera podemos trabajar en conjunto para poder mover el estadio y que a la pastora. Se falta el megáforo, se falta comprar más cosas. Entonces, hacer un bazar es una forma bien práctica de generar ingresos. Son cosas que ya no nos sirven y que a otra persona le van a servir más adelante. Y mañana estaremos funcionando por primera vez con el objetivo de ayudar a los trámites de acciones por la pastora. Hay que tener cuidado de no ser activistas con actividades. Sé que hay muchas broncas en esta ciudad y en este país y a veces queremos atacar todas y de repente un colectivo de medio ambiente también está atacando todo el problema de participación ciudadana y después de participación ciudadana. No digo que cada uno tiene que estar individualmente en lo absoluto, sino que creo que tenemos que especializarnos cada una de las organizaciones en lo que estamos haciendo y ver en qué podemos converger y apoyarnos. Saber cómo generar también como esos círculos, como si fueran círculos de estudio, también en fechas determinadas. Entonces, es algo que queremos... Yo recomendaría que este grupo se conformara así como una red, pues, como lo dice el compañero, con ciertas líneas de educación, salud, medio ambiente, con información y las actividades de los grupos, pero que no siquiera llegara a centralizar a todos puntitos y a base a la revolución, ¿no? Pero que lo hagamos despacio y sea, pues, en esa forma de red. Cuando se organiza algo, ¿es importante la participación, la presencia física, nada más en un grupo de redes sociales? Yo también soy personal y proponía. Si pudiéramos sacar aquí un punto en el que todos acabamos actual, yo sugiero que ese punto fuera hacer algo en contra, en contra, así te digo, en contra de la ley de seguridad internacional, porque eso está muy pronto a aprobarse y si eso se aprueba, no vamos a poder hacer nada, ni por la educación, ni por la gestora, ni por los hermanitos, ni por las comunidades diversas, ni por las indígenas, ni por niños, ni por nadie, ni por nosotros. Ahorita ya nos conocemos, es importante ver qué vamos a hacer, en qué coincidimos, en qué podemos actuar juntos, en qué apoyo los objetivos de tal colectivo, igual con ellos no tengo nada. Hola, soy Melina Redondo, formo parte de Reacción Ciudadana, está terminando el primer foro de colectivos y propuestas ciudadanas y el objetivo de este foro finalmente es unir esfuerzos, conocernos, centrada, porque hay muchos colectivos y no nos conocemos y finalmente tampoco hay mucha gente que esté actuando con respecto a las problemáticas locales, entonces la idea finalmente era presentarnos, que todos nos conociéramos o bueno, la mayor parte posible y pues ver en qué podemos coincidir en cuanto a luchas, unir esfuerzos, hacer redes entre colectivos para solucionar o para hacer propuestas para soluciones civiles. Hay que ver un segundo foro de colectivos y participación ciudadana, que eso también es dar un paso, porque ya que nos conocimos, bueno ya, ok, ahora sí vamos a actuar y de entrada ya empezó a ser una red en el que ya tenemos un directorio base y ojalá se puedan sumar más colectivos y pues civiles que estén interesados en apoyar ciertas causas, entonces es un primer paso, el conocernos y el empezar a hacer una red de colectivos. Mi nombre es Eva Najera, vengo del Centro de Recursos para la Investigación y el Aprendizaje sobre Animales, estoy muy contenta de haber participado en el foro, creo que es una iniciativa muy buena y ayuda a acercar a la gente que está haciendo cosas positivas por esta comunidad, es un gran momento para poder conocerlos, intercambiar y poder tener una red fuerte de ciudadanos que hacen cosas positivas, insisto. Creo que, bueno, me llamó mucho la atención que conocí a poca gente relativamente y eso con mucho tiempo estando en organizaciones civiles, entonces eso me llena de mucho optimismo en relación a la gran cantidad de gente que se está sumando a hacer cosas. Hola, soy Rubén Maza de Comunidad Metropolitana CECOMAC, asistimos al evento buscando visibilizar la no discriminación en las personas que lleven con VIH, la educación de manera laica, y nos parece un evento en el que creo que podemos hacer muy buenas alianzas para precisamente reducir el estigma, la discriminación por homofobia, lesofobia, transfobia o por cualquier tipo de odio irracional que exista. Gracias. Hola, soy Jesús González de Contingente Monterrey. Venimos al evento porque nos gusta hacer puentes, tender puentes entre la gente. Nosotros nos dedicamos a tratar de difundir derechos humanos, construcción de ciudadanía de manera creativa. Y ahorita en la situación en la que está la decrispación que está la ciudad, queremos tender puentes entre las personas. Básicamente eso es lo que queremos. El evento estuvo muy padre, nos faltó tiempo, obviamente, pero creo que es un buen primer paso para algo nuevo. Mi nombre es Alonso, soy parte del colectivo de la red de Frequiel PASI, y vine porque me interesa tener un diálogo con nosotros colectivos, hacer intercambio, y me pareció muy fructífero. Bueno, logramos reconocernos, identificarnos, aunque no lo logramos entablar un diálogo real, pero logramos que se pase la patuta. Bueno, yo junto con otras personas vamos a crear el otro foro, el otro encuentro para ahora sí ver si podemos crear propuestas. Guillermo Supulveda, alias Guimo, de Biojusticia. Me pareció que es una forma muy importante de empezar, sobre todo en la cuestión de conocernos y la cuestión estudiantil, que creo que tiene hasta cierto punto la representación más grande porque representa más personas. Y eso me parece bastante coadyuvante o, digamos, coercitivo. Primero, conocernos y también que se junten como estudiantes y que nos inviten a los colectivos que estamos fuera de la universidad para participar dentro. Gracias. Soy Paulina, colectivo La Bola, y me parece este evento como una nueva forma de rescatar estos intentos, ¿no?, de convocar, de unir, de crear sinergia entre todos los colectivos y me da esperanza como de que tengamos esas ganas de seguir construyendo. Bueno, yo vengo de Chihuahua y Mochilla, pero vengo acompañando al grupo de Jóvenes Unidos por su cultura. ¿Qué me llevo? Pues bueno, las iniciativas de todos los colectivos son muy chidas. Yo creo que nos falta ponerlos como en un punto de equilibrio todos, donde podamos converger en ideas que nos ayuden a caminar hacia una meta común. Y pues bueno, me llevo un chorro de aprendizaje. Hay muchos colectivos que yo no conocía, pero hay otros que sí sabía lo que andaban haciendo, muchos colectivos nuevos, colectivos de jóvenes y eso me llama mucho la atención, o que los jóvenes nos estamos moviendo un chorro. Pues bueno, me llevo muy buena experiencia. ¿Cuál es tu nombre? Gisela Garza. Mi nombre es Julio Bertis, yo participo en la Asamblea Estudiantil de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, nos invitaron a participar en esta reunión de colectivos y creemos que esto es algo muy bueno para que se comiencen a entrelazar estas luchas, que este año sean generando más debido al contexto social de violencia que estabas viviendo. Entonces, este es un primer encuentro y creo que ha venido a más de 30 organizaciones y creemos que va a dar para más. Creemos que es importante que exista esa red entre los grupos.